¡Cuáles son, cabrón! ¡Órale! ¡Órale! ¡Comandos! Sí. Ustedes tienen un cinturón de tencias. Para acá están los campeonatos, si son para exponerse. Así que yo al chico les ganamos como deben ser. Bien, y sin ningún proyecto como ustedes, aunque ustedes no se van a hacer los cabrónes. Así que yo al chico, aquí, a la empresa, que nos dé esta oportunidad por estos campeonatos de tencias que vienen cabrónes.